Tour del apartamento en alquiler o venta en plena zona 14. Pasemos adelante, esto es un apartamento de tres dormitorios y dos baños completos. Aquí estamos en el área de comedor y sala. Tiene unas vistas preciosas. El piso es de madera de ingeniería. Tiene un bonito balcón. Vamos a salir a verlo. Entonces, como ven, las vistas son preciosas. Aquí está el balcón de este lado. Y el balcón de este otro lado. Incluye toda la línea blanca y básicamente todo lo que ven acá. Como los colchones, las camas y todo eso. Entonces, por aquí tenemos la cocina. Con counters de granito de verdad. La línea blanca está nueva. Como pueden ver, para quitarle literalmente el plástico. Refrigerador. También nueva. Las cortinas también incluyen. Este es el baño de visitas y es el baño que también usarían los dos dormitorios secundarios. Empecemos con los dormitorios secundarios. Primer dormitorio secundario. Con clóset. Bonita vista. Las cortinas son blackout. Están estas y las blackout acá. Si quieren, miremos el closet. Vamos a alejar para que se vea mejor. Hacemos el siguiente dormitorio secundario. Es un poco más pequeño. Lo podrían usar como estudio. Siempre lindas vistas. Clóset más pequeño. El apartamento está nítido, la verdad. Y el dormitorio principal que tiene este pasillo de entrada. Ahí está la pista del aeropuerto. Ahí está la pista del aeropuerto. Y un walk-in closet. También tiene dos parqueos. Uno a la par del otro. Y los parqueos quedan... Prácticamente solo uno pasa a los parqueos de visita y ya están los parqueos de uno. Son muy cómodos, muy fáciles de accesar. Entonces, esto fue el apartamento en alquiler o venta en plena zona 14. Un saludo. Bien. Gracias.